Cuando no, hombre, cuando aquella tarde, cuando no lo pensamos en su mundo, y cuando la bebida, será verdad que ya no va a dar caminito. Teo arena, y le encontré, teo arena, y caminito, teo arena, y esa mejor, teo arena, y caminito, teo arena, y esa mejor, teo arena, y caminito, teo arena, y ese poder, teo arena. ¡Gracias!